Hoy os traigo 25 aplicaciones gratuitas para lectores, ¡empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que va a ser muy útil y muy especial, a mí me hace mucha ilusión hacerlo, porque bueno, cuando subí hace unas semanas el vídeo de descargas de libros gratis, que lo tenéis en el canal por si queréis verlo, pues la verdad es que muchos de vosotros me preguntasteis, sobre todo por privado, que eso estaba muy bien, pero que algunos no teníais e-books. Entonces claro, pensé, ¿cuál puede ser la solución para que todo el mundo pueda leer de forma gratuita sin tener, pues bueno, e-books? Porque bueno, entiendo que no todo el mundo tiene dinero para comprárselo o no todo el mundo lo quiere tener, ¿no? Pero sí que quiere leer de forma gratuita. Entonces pensé que podía hacer un vídeo mostrando aplicaciones o apps, como lo queráis llamar, que fuesen totalmente gratuitas y para que pudieseis también leer en digital de forma totalmente gratuita. Pensé que esta sería la mejor manera de traeros todas estas opciones gratuitas al canal, porque bueno, ¿quién no tiene un móvil, no? Entonces creo que es lo mejor. Así que bueno, he recopilado 25, nada más y nada menos que 25, que son un montón, así que quedaros a ver este vídeo, porque creo que puede ser muy útil para todos vosotros. ¡Empezamos! La primera aplicación de la que os quiero hablar es súper conocida, es Kindle. Os sonará muy probablemente porque, pues así se llaman también algunos e-books, ¿no? Y de hecho yo alguna vez os he hablado del Kindle, pero a lo mejor no lo conocéis como formato digital para móvil. Esta es una aplicación que si accedéis a vuestro Google Play o lo que tengáis para descargar, podéis conseguirla de forma totalmente gratuita, se descarga en nada, vamos, en unos segundos ya la tienes en tu móvil y a partir de aquí puedes leer todos los libros que quieras. Este dispositivo de Amazon es el favorito de muchas personas, a mí la verdad es que me funciona súper bien y creo que una cosa que tiene fundamental esta aplicación es que se ve muy bien. He probado otras aplicaciones en las que bueno, digamos que la pantalla o las letras de la pantalla, hay aplicaciones que no se ve demasiado bien y en esta la verdad es que me parece fabuloso el servicio que hace, me parece excelente y creo que os puede venir muy bien para leer vuestros libros en digital. Además una cosa muy buena también es que la tenéis disponible tanto para dispositivos iOS o como para dispositivos Android. E incluso desde esta aplicación podemos descargar algunos libros que están totalmente gratuitos y que podéis conseguir sin pagar ni un euro. Así que creo que es una excelente forma de leer muchos libros que seguramente algunos incluso nos tengáis en pendientes, no pagar nada y además tener una aplicación que ofrece bajo mi punto de vista unos servicios bastante buenos. La siguiente aplicación estrella yo creo que por todos los lectores y a ver si adivináis cuál es, pues efectivamente es Goodreads. Siempre me estáis diciendo que me haga una cuenta, que si tengo cuenta en Goodreads y la verdad es que no, o sea, es un poco feo por mi parte recomendar esto, pero no la tengo, no por nada en especial, la he probado en algunas ocasiones, de hecho creo que me hice hasta una cuenta de prueba y tal, pero que nunca me he puesto yo a manejar en sí la aplicación, ¿no? Sé que tiene muchísimas funcionalidades, todo el mundo, vamos, a todo el mundo le parece fantástico Goodreads. Y os prometo de verdad que me voy a hacer una cuenta y voy a estar constante en ese sentido muy pronto y espero, pues eso, que sea muy pronto de verdad porque siempre digo, sí, 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 a ver si me pongo, pero es que nunca me pongo, me cuesta muchísimo. Así que bueno, a ver si me animáis en este vídeo en comentarios a hacerme una cuenta y también me decís, pues si vosotros tenéis cuentas, si utilizáis app para lectores y todo este tipo de cosas. La siguiente aplicación creo que también es súper conocida y es Wattpad. Sin duda creo que es una de las aplicaciones más conocidas sobre todo por los escritores amateur. Para los que no la conozcáis, bueno, supongo que tendrá más cosas, yo lo conozco porque bueno, ahí hay gente que sube sus obras y que hay mucha gente que las lee, entonces pues bueno, pues la conozco de eso, pero seguramente tenga otras muchas funcionalidades, como os he dicho con las anteriores aplicaciones. Y digamos que este tipo de aplicaciones pues son como si fuesen realmente otra red social, ¿no? Igual que tenemos Instagram o tenemos Facebook o tenemos Twitter, pues también podemos tener este tipo de aplicaciones. Es cierto que hay veces ya que a mí me pasa, por ejemplo, con lo que os he dicho antes con Goodread, ¿no? Como madre mía, es que no doy abasto para atender a tantas redes sociales, no sé si me entendéis. Ahora también ha salido lo de TikTok y tal, entonces es como que me va a estallar la cabeza. Se me ha olvidado también decir que Wattpad tiene 100 millones de usuarios, o sea, eso es una barbaridad. Me parece increíble y tiene una valoración de todas esas personas, una valoración de un 4,6. Esa también es una cifra increíble y creo que hay que valorarla. La siguiente aplicación que os quiero mostrar es FVReader, no sé si se pronuncia así, pero bueno, os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Y esta también es una de las mejores aplicaciones en cuanto a lectura que mejor está valorada por la comunidad de lectores. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que soporta, digamos, varios formatos, está ebook, está movi. Y bueno, tengo aquí una lista con otro montón de formatos que hay, pero bueno, creo que tampoco es necesario decir todos los que hay, ¿no? Sino que, bueno, que tienes una amplia oportunidad. Una cosa muy guay también de esto es que como que puedes personalizar tu perfil en el sentido de, pues, luminosidad, el brillo para, por ejemplo, leer por la noche. Creo que es algo muy, muy guay y creo que es una aplicación bastante útil. La siguiente es WorldReader, esta no la conocía hasta que no me he puesto a investigar para hacer este vídeo. Y la verdad es que me parece una aplicación fantástica, que de hecho, ojalá pudiera utilizarla porque esta es solo para Android. Vamos, si no me equivoco yo, a lo mejor también está para iPhone. Entonces, pues bueno, yo tengo iPhone y no creo que la pueda utilizar, pero para los que tenéis Android, creo que, vamos, os va a funcionar la vida. Y es que cuenta con una extensa biblioteca de libros totalmente gratuitos. Además, están ordenados por categorías y por géneros. Puedes encontrar ciencia ficción, thriller romántica, o sea, de todo lo que os imaginéis y de todo lo que queráis leer, ahí lo tenéis. Una cosa también muy importante, sobre todo si alguien de los que me veis tenéis hijos, es que esta aplicación también cuenta con libros infantiles. Hay muchas veces que, por ejemplo, los padres no quieren comprarles a sus hijos móviles, etcétera, pero sí que les prestan los suyos, ¿no? Entonces creo que si tenéis hijos y podéis prestarles vuestro móvil, pues es fantástico. Es cierto que algunos de los libros que os he dicho, pues, se encuentran en inglés, pero también hay un montón que se encuentran en español. Así que, bueno, que sepáis que tenéis como las dos opciones, ¿no? Podéis leer en inglés para enriquecer vuestro vocabulario y también para aprender un poco más del idioma. Y por otro lado, tenéis libros en español para leerlos, pues, como si leyesis otro libro. Esta, sin duda, creo que es una muy, muy buena aplicación que yo, si fuese vosotros, me la descargaría ahora mismo. La siguiente que os voy a recomendar es Audible. Evidentemente no podemos hablar de aplicaciones y olvidarnos de mencionar Audible. Creo que es una aplicación maravillosa que todo el mundo debería conocer y que si no la habéis conocido hasta ahora mismo, pues, mira, ya la conocéis porque la tenéis que conocer. Digamos que se trata de una plataforma similar a Netflix y es verdad que en esta no es totalmente gratuita porque hay que pagar una mensualidad, pero sí que creo que hay como momentos en los que te dejan pruebas gratuitas y tal, entonces, pues bueno, podéis probarla de forma gratuita y si ya os gusta podéis pagar las mensualidades, ¿no? Pero bueno, así de antemano es gratuita en el periodo de prueba, entonces la he querido meter aquí por si, pues eso, por si os interesa, queréis probarla y ya está. Evidentemente creo que ya lo habéis pillado, pero bueno, por si no, deciros que esta aplicación ofrece audiolibros y tiene, bueno, una infinidad de libros, todos los que os imaginéis y más. Además, lo que más me gusta es que casi siempre hay, pues, todas las novedades, ¿no? Los nuevos lanzamientos que acaban de sacar, libros de los más vendidos de la historia, o sea, como que tenéis un montón de opciones y realmente no sé cuánto es la cuota ahora mismo, pero es que es un precio insignificante para personas que lean todos los días. Vale, lo he estado mirando para decirlo en el vídeo para que luego no se me pasara y hasta ahora cuando estoy grabando el vídeo el primer mes es gratis, así que bueno, podéis aprovechar. Mirad, yo os había dicho una semana, podían a lo mejor también haber sido 15 días, pero el primer mes es una maravilla porque puedes aprovechar el mes bastante, porque un audiolibro se puede ir escuchando mientras estás haciendo otras cosas, la comida, limpiando, lo que sea, y bueno, pues oye, creo que, vamos, que lo tenéis que probar. Otra aplicación similar a esta que yo he utilizado en varias ocasiones y que de hecho creo que os he hablado alguna vez en el canal de ella, es Storytel. Realmente no sabría por cuál decantarme de las dos, porque las dos son muy parecidas, son muy similares, tienen los últimos lanzamientos, quizá a lo mejor Storytel tenga menos cosas, pero es que ya os digo que es que no sé diferenciarlas muy bien. Y esta es otra aplicación que evidentemente descargarla y todo es totalmente gratuita y pasa como con la anterior, que tienes que pagar una pequeña mensualidad que de verdad es un precio insignificante. A ver, evidentemente si no la vas a utilizar mucho, pues a lo mejor no te compensa, ¿no? O sea, las cosas como son, pero si la vas a utilizar diariamente creo, vamos, que te compensa muchísimo. Y ya os digo que es una cifra insignificante para todo lo que podéis obtener con la aplicación. Y con Storytel ahora mismo no sé si hay en plan un mes gratis, creo que la última vez que pusieron estas promociones y tal sí que había el primer mes gratis de prueba, pero ahora ya no sé si estarán en 15 días, en una semana, esto sí que no lo sé. La siguiente aplicación que os quiero recomendar es Overdrive. Y esta es otra de las aplicaciones en la que podemos leer libros totalmente gratuitos, porque nos permite tomar prestados de las bibliotecas que tengamos más cercanas todos los libros que queramos. Además de leer otros libros digitales o audiolibros o lo que queramos sin salir de casa. Y una peculiaridad, aparte de lo que ya os he contado, es que esta aplicación alberga a más de 30.000, o sea, es una barbaridad, 30.000 bibliotecas de todo el mundo, o sea, que tú puedes coger de donde quieras y eso me parece maravilloso. O sea, esta creo que es la aplicación estrella de este vídeo. Lo único que tenemos que hacer para acceder a esta aplicación evidentemente es tener una cuenta de alguna biblioteca, es decir, un cambio de biblioteca con tu usuario y la contraseña para poder acceder a la página y ya está, no necesitas nada más. Otra aplicación es Paldico. Esta es una de las aplicaciones yo creo que más veteranas y que seguramente conozcáis porque yo he oído hablar de esta aplicación, vamos, en todos sitios. Es una aplicación como muy intuitiva, muy fácil de utilizar, que va a salir al grano en todo momento. Creo que también dispone de varios formatos, es decir, ebook, móvil, etc. Y pues creo que te abre un mundo de posibilidades y que te da muchas oportunidades. Además, me estoy acordando que esta aplicación tiene, si no me equivoco, libros en un montón de idiomas, en plan francés, italiano, no sé si también tendrán ruso, pero en fin, que tiene en español, en inglés, en un montón de idiomas. La siguiente que es súper conocida y probablemente pues muchos las tengáis en vuestros teléfonos es Google Play Libros. Es una aplicación que ya suele venir instalada con el teléfono y que muchas veces son de esas aplicaciones a las que no le prestamos atención, que vienen en el móvil y aunque veas un libro en la portada que no sabes muy bien cómo utilizar y que nunca la utilizas, pero quería mostrarla en este vídeo para que sepáis que existe y que bajo mi punto de vista es bastante útil. Además, como os he dicho con otras aplicaciones anteriormente, permite ajuste de color, tamaño, el brillo, o sea, me parece fantástico esto porque es como si tuvieses un ebook realmente en el móvil. Y aparte de eso, una cosa fundamental también que tienen los ebooks y que a veces en algunas aplicaciones no aparece, es por ejemplo lo del diccionario. Hay algo que a mí me gusta muchísimo de los ebooks que es poder buscar palabras en el diccionario sin tener que dejar el ebook, meterte en el móvil a ver qué significa esa palabra, ¿no? Entonces me parece algo genial, que es por ejemplo algo que no tienen los libros en físico de toda la vida y que en un solo clip pues puedes saber lo que significa esa palabra que te trae por el camino de la amargura y que no entiendes. La siguiente que os quiero dar a conocer es AllReader. Esta es una aplicación maravillosa, pero sobre todo creo que esta va destinada a aquellos que tengan un móvil, digamos, más antiguo. Con antiguo quiero decir, a lo mejor un móvil que tenga dos años, con ese vídeo he querido hacer, digamos, pues para todos los públicos, ¿no? Habrá gente que tenga Android, habrá gente que tenga móviles más antiguos, otros que tengan la última generación y tengan la última versión de iOS instalada, ¿no? Entonces he querido hacer, pues digamos, que para que todo el mundo pueda tener por lo menos cuatro o cinco aplicaciones donde elegir. Y esta aplicación, pues como os decía, igual que las anteriores, nos permite leer libros totalmente gratuitos. La siguiente es ebooks. Esta aplicación es un lector de libros EPUC y tiene una sección llamada catálogo de bibliotecas o catálogo de libros o algo así. Desde donde podemos enlazar la aplicación con bibliotecas de ebook gratuitos. Por ejemplo, podemos enlazarlo con Amazon, podemos enlazarlo con Proyecto Gutenberg, que ya os hablé de él en el vídeo de libros gratis, o con cualquier aplicación que consideremos. La siguiente de la que os quiero hablar es Bluefire Reader. Esta aplicación también tiene diferentes formatos, se puede leer libros totalmente gratuitos, vale tanto para Android como para iOS. Y bueno, la verdad es que hay algunas que son muy similares. Ya vosotros mirad las que más os convengan, la que más útil os parezca, la que, digamos, sea más intuitiva y más fácil de utilizar, ¿no? Ya vosotros, para gustos los colores, entonces os doy varias opciones para que luego ya vosotros elijáis tranquilamente. La siguiente es 24 Signballs o 24 Signballs, supongo que se llamará 24. Y esta aplicación es también muy similar a la que os he dicho antes, también es para Android y para iOS, o sea, todos las podéis utilizar. Y también se puede acceder a una gran cantidad de libros, creo que son como 5.000 o 6.000, o sea, tenéis para rato ahí, para años y para años. Y creo que también cuenta con una opción Premium, que supongo que tendrás que pagar alguna cuota. La gratuita te permitirá tener menos libros y la que es Premium, pues te permitirá acceder a muchos más, creo que era como a 200.000 o algo así. Así que bueno, esto ya va en función de lo que leas, de lo que vayas a utilizar la aplicación, si te merece la pena pagarlo, si no, eso ya a gusto del consumidor. La siguiente de la que os quiero hablar es Kobo eBooks. Esta es una aplicación muy similar a Kindle y también a Google Play Libros. Es una aplicación prácticamente igual, pero bueno, que cada una va teniendo sus peculiaridades y sus cositas que se diferencian de las otras. Y la peculiaridad que tiene esta aplicación es que puedes sincronizar lecturas entre varios dispositivos. Lo que quiero decir con esto es que si tú, por ejemplo, estás leyendo fuera de casa con el móvil, pues cuando llegues puedes sincronizarlo o tenerlo sincronizado ya de antes para pasarte a la tablet o al ebook y seguir por el punto de lectura por el que ibas. Esto creo que es importante también destacarlo y creo que es un punto a favor para esta aplicación porque muchas veces leemos en, digamos, dispositivos distintos. Entonces a lo mejor estás leyendo con el móvil y luego tienes que estar pasando hojas y hojas y hojas hasta que llegas al punto donde estabas porque quieres ahora leer con el ebook, ¿no? Entonces creo que es una buenísima opción también. La siguiente es una aplicación de la que os he hablado también alguna vez en el canal y es Nubico. No sé si os acordáis, pero os mencioné esta aplicación cuando hice el vídeo de libros gratis para la cuarentena, cuando todas las editoriales pusieron a disposición de los usuarios libros gratis para leer durante la cuarentena, cuando empezó el estado de confinamiento. Y bueno, pues esta aplicación es que casi todas son muy similares, o sea, casi todas ofrecen los mismos servicios, ¿no? Es una aplicación que te permite leer muchísimos libros, también tiene una parte que es premium y en este se pueden leer libros y también se pueden leer revistas. Además, en este caso te permite tener hasta 5 dispositivos conectados, lo que hablábamos antes, dispositivos en distintas partes para conectarte y desconectarte cuando quieras. Conectados no, perdón, sincronizados, que ya me he liado. Y bueno, la verdad es que puedes hacer un montón de cosas con esta aplicación, desde ordenar los libros hasta personalizar tu lectura, buscar algo dentro del libro. La verdad es que a Nubico me encanta. La siguiente aplicación que os quiero comentar es Tagus. Esta es una aplicación que te permite leer libros totalmente gratuitos, tanto para Android como para iOS. Y en ella también podrás subrayar dudas que tengas, palabras, como os decía antes, con lo de los diccionarios. Y una cosa que me gusta mucho de esta aplicación es que directamente te redirecciona a Wikipedia o a otras páginas para buscar información que a ti te apetece buscar en ese momento. La siguiente aplicación que a mí me encanta es eBiblio. Ya sabéis que yo utilizo muchísimo eBiblio, que digamos que es la aplicación de los libros digitales de las bibliotecas. Y bueno, pues de esta aplicación ya os he hablado un montón de veces, de verdad, utilizarla porque aquí sí que es todo totalmente gratuito, no hay nada por lo que tengáis que pagar. Y encima casi siempre tienen todas las novedades que acaban de salir. Así que yo si fuera vosotros no me lo pensaría, me instalaría ahora mismo, ahora, ahora mismo la aplicación y empezaría a utilizarla porque de verdad es súper, súper, súper útil. La siguiente de la que os quiero hablar es CoolReader. Esta creo que es sólo para Android, pero bueno, miradlo si tenéis interés en ellas y los que sois de iOS, por si acaso también sirve para iOS, pero yo creo que sólo es para Android. Esta también soporta muchísimos formatos y creo que es una buenísima opción también para leer libros en digital. La siguiente es MoonReader y esta creo que también es como la anterior, sólo para Android, pero bueno, miradlo ya vosotros por si acaso yo me estoy equivocando, pero yo diría que sí. Y bueno, en esta se pueden hacer también infinidad de cosas, no me quiero repetir porque como os he dicho antes hay algunas que son muy similares, pero de verdad, son aplicaciones que bajo mi punto de vista por mí tendrían un 5 estrellas porque son increíbles. Hay otras que he probado y no me han gustado y no están en este vídeo porque no es plan de recomendarlas. Pero sin duda es que, vamos, es que hay muchísimas, muchísimas. Os he puesto en este vídeo 25, que todavía no termino de deciros las que son, pero hay muchísimas más, o sea, estoy segura de que conocéis muchísimas más aplicaciones que las que yo estoy diciendo aquí. Así que bueno, si es así, dejadlo en comentarios y así todos nos enteramos de esas aplicaciones desconocidas. La siguiente es AirReader Prestigio. Esta también es sólo para Android y puedes tener todos los formatos que quieras y más. Con esta aplicación podemos acceder a un millón, un millón, Dios mío, qué barbaridad, un millón de ebooks, algunos de ellos son de pago, otros gratuitos, creo que como 50.000 o así eran gratuitos, o sea, que también tenéis para largo, no os vais a aburrir. Y bueno, si os interesa alguno en especial, pues seguramente que lo podéis conseguir por precios muy, muy baratos. Así que yo os animo a que os instaléis esta aplicación porque también es muy buena. Tampoco es plan de instalarse todas las aplicaciones más que nada porque os vais a quedar sin espacio en vuestro móvil. Por eso os digo que ya vosotros sabréis la que más os interesa y la que más acorde esté con vuestro presupuesto, con vuestros intereses o con lo que sea. La siguiente aplicación es ebooks. Esta aplicación viene instalada cuando te compras un iPhone. Muchos de vosotros la tendréis, yo la tengo, la verdad es que es una aplicación que no suelo utilizar mucho porque bueno, tengo otras que ya he utilizado desde antes, entonces ahora como que ya estoy acostumbrada a esas, no sé si me entendéis. Pero también es una buenísima opción, algunos de vosotros seguramente la utilizaréis y creo que pues eso, es fantástica, o sea, es que es genial. La siguiente es Pocketbook, que también es tanto para Android como para iOS. Y bueno, con esta aplicación igual que os he dicho antes podéis encontrar un montón de libros gratuitos que yo creo que son muy, muy top. La siguiente es Ruitera o Ruitira, no lo sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, os dejaré por aquí el pantallazo para que veáis de qué aplicación estoy hablando. Esta aplicación creo que es muy importante porque hay muchas aplicaciones que te permiten solo utilizarlas cuando tienes internet. Pero, 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 esta nos permite utilizarla sin internet y eso es genial porque por ejemplo vais a pensar, vale, ¿y cuándo estoy sin internet? Si tengo datos, vale, y por ejemplo cuando estés en un avión, cuando no tengas datos en el avión, ¿qué haces? O cuando estés en un país en el que pues no tengas datos porque a lo mejor estás fuera de la Unión Europea, ¿qué haces? Pues tienes esta aplicación que es maravillosa y perfecta, yo creo que es muy top también. La siguiente es Bookly y la verdad es que esta aplicación creo que es de pago como otras que os he dicho anteriormente, pero creo que también tiene o prueba gratuita o tiene accesibilidad a libros que son gratuitos. Esto no lo sé muy bien, pero sí que sé que tiene muchísimas características que la hacen única. A ver, tanto como única a lo mejor no, pero me refiero que destaca mucho por esas características tan peculiares. Por ejemplo, hay, digamos, logros o metas para sentirte motivado a seguir leyendo. También tienes, digamos, como estadísticas de las páginas que llevas leídas, cómo va tu lectura, cuántos libros llevas. Es, digamos, como un poco como Goodreads en algunos sentidos, pero muy diferente a la vez. No sé, Bookly me encanta, me encanta, es una aplicación maravillosa. Y estas han sido todas las aplicaciones que os quería comentar. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, pero sobre todo que os haya ayudado, os haya sido útil. Es lo que más feliz me haría que os haya ayudado porque así podéis, pues, leer muchísimos libros gratuitos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis apoyar mi contenido, os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis. Y también os dejo por aquí otro vídeo por si queréis verlo a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades. Un besazo enorme para todos.